Muchas gracias por la invitación del canal. Realmente es una alegría para nosotros el estar presentes mostrando lo que es nuestra cultura, ¿no? Yo realizo lo que son prendas... Yo voy a ir viendo. Claro que sí. Como tú decías, ha pedido en tareas, colores, que nuestros clientes quieran, ¿no? Lo más importante es que nosotros destacamos nuestra cultura en cada prenda. La inspiración de cada uno de ellos es la vestimenta típica de todo boliviano. Por ejemplo, acá vemos un churito. Así es. Así es, es lo que tratamos de hacer. Hay algunos diseños que son hechos con el aguayo tejido original que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Hay otros también que yo los ilustro, los dibujo, ¿no? Inspirándome en nuestra cultura. Hago trabajo sublimado y como pueden ver también con el aguayo. Qué lindo. A pedidos quizá, hay la gente que llame a qué número puede hacerlo, cómo puede mandar sus modelos o tú directamente les ofrecías el modelo. Bueno, se pueden contactar al número 625-63043. Mi marca se llama Manta. Y ahí yo tengo un catálogo ya específico, detalles, colores y diseños.